Bueno amigos, amigos, de verdad, queremos seguir dedicándote más canciones junto a Peluce y quien les sobra de Loco Hot Dye. Maestro, más música, ahora. ¿Estás listo? ¿Estás listo ahora? 5, 4, 3, 2, ¿Estás listo? Hoy son los chicos románticos de la noche. Eso va para ustedes. ¡Ah! Es un salario ahora. ¡Pinza, Peluce! ¡Ahí va! Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por darles tres veces triunfando. Yo lucho por darles lo que no tuve yo. ¡Vamos, arriba, sillos! Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga. Peleste, salud y en la larga vida para verlos reír. Y si toca con ellos llorar. ¡Vamos, señor Abiela! ¡Vale, Peluce! ¡Vale, Peluce! ¡Vale, Sanoxo! Aquí estamos, escondite, escondite. ¡Ay, ay, ay! ¡Yes, Uribe! ¡Escúsela ahora! ¡Vantítela! Hoy por fin he decidido terminar ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Quiero ver ese encarga vacío, ¿sí? La sedano a nuestras vidas Esta relación prohibida Y el corazón es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva al invierno y a la dicha ¡A la pelunce! Para toda la gente de Solteras en Once A los hijos que vinieron solteros en Once Haremos saludarles a las 5 más bonitas Que se ha dado cintas en Once también en Sebre Aquí estamos con Dicoteca Pelunce DJ Y quienes se habla, el loco J.E. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos amigos recuerdan que son Sexy Dogs? Queremos escucharles canciones en Once ¿Quién se la sabe? A los hijos cervecitos en Once Y Cheviela ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Queremos que empieces a cantar los éxitos A través del vaso Y ya miro tu cara Las ganas de verte No se van por nada ¡Ay, ay, ay! ¡A la pelunce! Con mucha prisa Por ir a buscarte Luego me ha dejado La gente es para seguir Gracias, García Pelunce Fue la decepción ¡Alzaca y ambe! Gracias, callame A la gente Y tocarse Está bien Gracias Allí estamos Dile eso, dile eso Ahí se pone imposible Vamos a cantar estos temas Ahora Ay, ay, ay Aquí ya Y Loco J Con tan solo 18 años ya Dedicando canciones Así que nos va a guiar A todos los que me hacen Y ya Vamos, dice Peluce Más canciones Que suene ahora Maestro Es fácil pedir Pero Ay, ay, ay Es fácil Más maestro Ay, ay, ay Oye, se los sigo Oye, se los sigo Me vinieron especial Oye, a el once Es que usa eso A esa gente enamorada Vamos, Peluce Y se la canciones Ahora Al corazón Amiguitos, amigos Oye, ay, ay Gracias Como dice Soy el hombre de ti El hombre que sueñaba ¿Cuál es el capacito Que le canta a esa canción A su pelada? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos arriba Dince, Peluce Más canciones Ahora Me emborracharé Me emborracharé Uy, uy, uy ¡Epa! Y los dos días Estamos grabando Amigos Para el YouTube Para que los cargues Se pueden hacer un par de días Y estará solito En esa grabación Junto a Peluce Es mejor Y solo por ti, amor Diga esa canción ¡Ay, ay, ay! ¡Mire! Desde el cartel Escobar Peluche DJ Sonando para vos ¿Cuál es el capacito Que va a terminar Y lo hayan solito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Vamos arriba, sigos! Ahí estamos Sonrita y Sonrita Peluce Arribación El original El J.E. ¡Es vivo! Porque después de él Quieres que sea yo El que llenes es fácil Como dice Como dice Josepa ¿Cantamos? Ensebre Porque después de él Quieres que sea yo El que llene ese espacio Vacío en tu corazón Cuando piensas irte ¡Ay, ay, ay! ¡Es como se usa eso! ¡Es como se usa eso! ¡Oye, son los chicos románticos! ¡Ay, no sé! Que ya yo lo sé A la gente que está moviéndose Como se sepa ¡Gracias! ¡Vale! ¿Dónde están tus amigos? Que me decían Hombre, ese grupo de panas Aprendido ahí No sé, quiero ver Decía Que en las buenas Que en las buenas Y los hijos Que están bebiendo Con los panas A los ciempos Y se abren Gracias, maestro Vamos a cantar Esos chicos Mis amigos Se van ¡Singui! ¡Como estamos! Vamos a morir en paz Dame veneno Esa canción es la noche Ay, ay, ay Te brindé todo mi amor Te brindé toda mi alma Te ofrecí mi corazón Vamos arriba Me muero de dolor Ofrecí darte calor Cuál es ese cabacero Que está asumado Esos son los bachatas Sinceramente Yo no voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Una bella que mata el amor Una bella que mata el amor Asesina Maldita De mis tormentos Allá por aquí Vamos a ir a los amigos De Malsanguil A Zona Blue Comenzamos, amigos Alice Krat Dice Revis Dice Revis Dice Revis Dice Revis Vamos arriba Dice Revis Y trato Y trato Por no sentirme así Pero es malo Saber que Ya no me quieres A mí Mira ¿Cuál es la chica Que se sabe Esa canción ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a cañar Ahora Y se hizo Por sentir el amor Sentir tu amor Por vivir la cintura Mami ¡Ja, ja! ¡Obre! ¡Ese es los cinco Que se hayan juicio! ¡Obre! ¡Ese van a ser los juiciosos! ¡Ese es el once! ¡Ese! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! Por fin la vida Me ha dado El verdadero amor Es que alguien que yo Me ha dado Esa gran canción Y yo sé que es un poco loco Quizás Este amor Si donde quiera Te da Y los que estén locos Y amor ¿Dónde estamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno! Amigos, amigas De verdad Ahí estamos Por ello Te va a música Como siempre Lo venimos haciendo Peluche DJ Y en esa aula El loco J.E. Recargados De buena música Queremos Y cantar Eso que se viene Ahora Maestro Aseguile Solamente loco J.E. Solamente los cinco Pasiones Ya no sé Oye Se los cinco Pasiones Ahora Vamos a moverlos Peluche Oye Oye Se los cinco De santa Ahora Ahora Vale Peluche Dice Escusa ¿Qué hizo? B-A-S-L Ale Papito Ale Peluche Y cargados De buena música ¿Dónde están mis amigos de Martín? ¿Dónde están mis amigos de Martín? Vamos a movernos ahora Alójate Y eso, sigue Y vamos a bailarlo Bailarlo, bailarlo Y eso, sigue Gracias por seguir, gracias Aquí estamos, la mejor discoteca que tiene Martín Es COVID-19 Y díganse un paso Y díganse otro paso Vamos hijos solteros a bailarnos Quiero que te piense y cerocarte ahora Amigos, amigos Los renegados se van a seguir como estamos Buenas genoses A vacilar esas cepas ahora Sigue, sigue, sigue ¡Y, sigue! Opisó mi amigo El Scraptics remix ¡Ay, ay, ay! Páganle tu seis ¡Dale! A la gente de Tocas y Buenas Genoces Comenzamos, comenzamos Rebos saludables, grandes amigos Vámonos Oye Perunce Dale Sube, sube Vámonos Sube, sube Oye, soy la persona que cuando escucha esto sabe locar Sonde, 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 sonde Vamos Y salta, y salta, y salta, 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 salta Ay, ahí se hay sus canciones, Dios mío Aquí me excusas en vivo Con tan solo 18 años Loco Jai moviendo a todo distinto en Ecuador Juntas Perunce Haciendo historia Los que usamos ahora en vivo Team Soccer Vale Oye Cuantos amigos recuerdan sus temas cuando tenían 17 años Que llorce Fascinaba como tiempo Dale Dani Vincerevix Dale ahí A los 10 años Este vale Buena gente Buenas Bueno Dani Vincerevix Y su animador Jorny Vinces Al 11 Junto a Vinces Vincerevix Vamos chicos a movernos Despacito Suavecito A gente pone peluce Más música Se pido Y dale ahora Y dale Y dale Que dale Que dale Ahora Vamos ahí chicos Hombre Esa la gente más activa Ay no se Y la gente que se va a vacilar ¿Qué se va a hacer Vamos a bailar Los hace más ahora Hoy la escasen vacilando Insight con un centro Grimando Peluce Insight mezclando Lo hacemos así Sabiosito Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Hoy Quiero bailar Hoy la escasen vacilando Para atreviar No son ex El cabecido Más atrevido Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama La escasen vacilando La escasen vacilando Y son ex A soltar Epa Vamos a movernos Malziqui Vamos a movernos A la gente que todos los días Semana vacilando En el escondite Que se abre Vamos a movernos Escondite Que los mueve Que los goza Que los mueve Que los goza Dice Peluce Que está mezclando Lo que jota Que te dice A menando Oye Más vices En vivo Peluce Esa gente Que se va a verse Sexy 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 Sexual Que se mueve Que se mueve Que se mueve Mami Por favor No te recita Hasta abajo Muévete 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 Sótale Ahí Si se vuelve Con tu chica Acá hay la cintura Y empieza Moven hacia abajo Ahora Se mueve Todo el mundo Quiero estar contigo Bailar Y que tú me vuelvas Toda la noche Sin parar Ahí los bailes Ahí los bailes Eso A los chicos Se deseos De anuncia Que están vacilando Más una java Que se abre A los chicos juiciosos Vamos a seguir moviendo Con los éxitos En Peluce De soccer ¿Quién se va a bailar estos temas? ¿Quién se va a bailar estos temas? Ahora Momento preciso Que te muevas Ay, ay, ay Es un 6 ¿Se gusta eso? Y vamos a bailar Y vamos a gozar ¡Epa! Dale Escondite Muévete Muévete A mirar A mirar a los amigos De Parciquique Se abre La gente Parque Central Vamos Entre cuatro esquinas ¿Cómo que estamos? Queremos saludar A la gente más activada Ay, ay, ay Acércate Deja la duda La noche fría Pero conmigo es segura Despégate De la maridura Y déjame llevar Dios mío ¡Peluce! Y esas son las travesuras En vivo Que lo hacemos Únicamente Esa noche ¡Ey! Padre nuestro Está señor Silas ¡Ja, ja, ja! Dale ahora Díxame Vamos a aportarnos Bien, chicos Vamos a aportarnos Bien X al 11 Para la oreja Chicos Para la oreja Capacino El carnet Reinajo No volveré A ingresar A la escritura Por si acaso Así que gracias Seros en ajos Pero bueno Amigas Seguimos ¡Beluce! Portamos bien Vamos a seguir Portamos bien ¡Ja, ja! Vamos arriba ¡Qué impiud Muy bien Sobre el mundo! ¡Gracias por seguir! ¡Gracias! ¡Vós! ¡Deis el corner Moviendo 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 El escondite Todos vidéos de semana Volcan ¡Veluce! ¡Halí! ¡Dios mio los guaguitos! ¡Halí, halí! ¡O.O.O.O.O.O.O.O Así o más claro Vamos peluces Inseignas canciones, ahora Ope, son tecnólogos Y lo verte muy bien, ahora Vamos a bailarlo Vamos a mozarlo Inseign Hombre, son los niños solteros ¿Cómo lo bailamos a Inse? A que se mueva, a que se mueva A que se mueva ¡Epa! Oye, se usa Inse Ahí les usas al peluche Y soccer Hombre, son los Calibos Se van a seguir, buenas noches ¡Ay, ay, ay! Vacío, se llevas ahora ¡Epa! ¡Escuchadlo! Calibos, se van a seguir Ya se han chupado O sea Cortarse bien, chicos ¡Alo, vándalos de Malziguí! ¡Gracias, vándalos de Malziguí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Alo, panas, panas! ¡Se lo cojó ahí! ¡Francila y sus emas! ¡Ahora! ¡Saca! ¡Horrícila y sus engan! ¡ NASA! ¡Chilamakl! ¡Tírate un paso! ¡Tírate otro paso! ¡Tírate un paso! ¡Tírate otro paso! ¡Vamos ahí, señores! ¡Ensos y bailan terapias! ¡Ale, señores y señores! Peluxes Ahí, ya, ya Yo soy Pablo Emilio Escobar Ope, soy que va a ser los que nos pasan los 20 años Así como yo, así la mano Que va a ser los que nos pasan los 30 años Así la mano, así la mano Escúchalo Inside Y tú, excusaizo al futuro Peluxes Dígse Yo soy Pablo Emilio Escobar Dígse Juan Carlos, buenas y noces Dale Peluxes, dígse Oiga, que nos pare, que nos pare, que nos pare, Rimeylar Hombre, soy la gente que sea loca con esos temas Ahora, dígse Ahí, la gente de Barcelona Ahí lo que tengo en eso Alza para mi grande página Scrap, Dixie, Remix Y se usa eso Ahí la zona flue Hacen a people Mirá, César Píos Hay quien sabe loco, J.E. Y el Peluxes Gracias Hombre, será así que va a ser hermosa Y se va a ver si con esas acciones Sí Ay, ay, ay Ay, hoy loco te persigui Y alójate Ahora Y vamos a bailar Y vamos a observo Sí, señor Ode ser la gente que va, salta Ode ser gente que va, salta Salta, salta Salta, salta, salta Salta ¡Vale! ¡Inside! Y no te olviden si estamos grabando en vivo Esa grabación saldrá en los próximos días Para todos el Ecuador Y el mundo interno ¡Ay, ay, ay! ¡Gelocía! 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 ¡Inside! ¿Cuáles los amigos recuerdan esos temas? ¿Cuáles son los amigos? ¡Hombre, solo siglos llenados! ¡Arenonce! ¡Síguau! ¡Síguau! ¡Mora! ¡Ineso! 70% ecuatoriano 593 גם en Ecuador Peluce 56 Y el Loco J de Sonato ¡Sonamos! ecuador sonamos mal chingui el chondite oiga quiero ver hasta el once donde esta la gente que va a seguir de la cumbia va a seguir de la cumbia o no y los chicos que se va a seguir de la cinta tambien que se viene de la cinta hay que esta peluce a los bambinos de mal chingui que se abre hacia la mano arriba escondite discoteca escusanos ahora oye hombre se la gente observa ahora vamos a observar esos temas ahora eso silva 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 dios mio hay que hacer peluce hombre se la gente se desea y se viena y se viena dios mio sony mix salud herman jaja uno de los grandes animadores se va a seguir presentes ahí con nosotros no s opa los mio esos son las travesimas de peluce DJ es el once creado mix ese amigo maestro Mentiras Mentiras, engaños hay en mi corazón ¿Dónde está el capacero que ya no cree el amor? ¿Dónde está la chica que no cree el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica que no cree el amor? ¡Arriba de la magna! ¡Dios mío! ¡Ale peluche! ¡Onde es el ciclo soltero que hace lo que se le da la gana! ¡Arriba de la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Y hoy que va a seguir a todos los videos de semana! ¡Y los que pasan solamente en diciotegas! ¡Borrazos! ¡Es un seiso! ¡Dale! ¿Por qué se marchó? ¡No lo entiendo! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Cómo dice, dice Semas? Dices que deje de amarte Dices que deje de quererte Pero sabes una cosa No puedo, no puedo Maldito amor Y por ahí a la botella Vamos arriba, cinco de pesada al once A los cinco papinos, ¿dónde somos papinos? Uno, dos, tres A los calipos de Malzegui, gracias ¿Quién es Malzegui? Para ti Sinceridad No busques con el amor, no juegues Porque solo hace perder Siga país, lo siga Jugar con el amor, jugar con fuego Hombre, son los chicos enamorados Quiero verlos, quiero verlos ahora Y la sigue enamorada, ¿dónde estás? Jugar con el amor, jugar con fuego Porque mi hija te quemará No comprens que te extrañe Que me damos peor Saber bien que me haces estar yo Que no me hagas más llorar No, 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 no No preocupes en el que te extrañan Que me debes esperar Saber bien que me haces estar yo Que no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas en mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe que te toques? Si me falta mi amor yo muero No, 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 no Hombre que se bailando con la zica más bonita Arriba la mano por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, si Aunque poquita pasada de maquillaje pero está guapa la zica No siento, guapísima Hombre que se la zica que está bailando Con el capacito más sexy No sé, alce la mano, alce la mano No, jaja Oiga, aquí estamos peluche Y quienes saben loco J.E. Compartiendo música Esa no sé que les jodiste Peluche Inseguida la obra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oiga, sigla soltero, vacile eso, vacile eso Y nuevamente El Coco Palacio Y los que saben si van Silvan Dios mío, peluche Al corazón Ja, ja Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mujer Mujer, te amo Y los que nunca van a dejar de amar a su primer amor Porque Dixen, primer amor, nunca se olvida ¿Qué pasa, mamá? Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Dixen Dixen Que no pueda, eso es el mundo 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 ¡Gol Free! ¡Ahora! Y si, viva Ahí fue la cica más bonita de Gairón, sí Ser, gracias Oiga Es un sexo Dulce cariñito Cariñito de mi vida Ja, ja Dulce cariñito Pedacito de mi vida Te quiero, te quiero, corazón Que yo tuve que decir Que de todos mis amores Tu fuiste la primera Ja, ja También tuve que decir Que de todas mis mujeres Tu fuiste la embustera Acaba de decirlo Que tenga más de dos amores arriba de la mano Ja, ja Tu fuiste prisionera ¡Dios mío! Tu fuiste esa embustera ¡Oh! Si las oncepas, si los ahora Tu fuiste la embustera ¡Ale, peluce! Y los que nunca se van a enamorar ¡Opezamos! ¡Opezamos! ¡Sigamos! Miguel Ángel Junto a los ¡Citos! ¡Bien! 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 Ya mi corazón Está empezando Para gritar Un sol Sin cesar Que tu lado Quiere estar Sé que hice mal Pues me arrepiento De verdad Debes comprender Es solo un juego ¡Ey esa gente linda! ¡Demás! ¡Siguis! ¡Siga! ¡Siga! Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar A nadie más tendría más Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Por otro lado que se va Que ya mi vida sin tu amor Oiga Quiero preguntar a esa noche sinceramente ¿Cuál es el cabacero Que nunca, nunca, nunca Ha rogado un amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y los que no rogamos A esa mujer Para el corazón ¿Dónde está? Sí Y los que no rogamos Nunca en la vida No siendo Ni al señor de la tienda Por si acaso ¡Ja! 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 ¡Junto a los! ¡Siempre Tito! ¡No! Ya no quiero quererte más Ya no quiero empezar Se animó a seguir, vacíame las bienes Ahí Esa es la canción Esa es la cumbia Cuantos amigos tienen Se llevan sus cumbias Sus teléfonos Cuantos los que pasaron aquí Se llevan las grabaciones de peluche En sus celulares Jaja Ahí en Samos Muevase, muevase Anoche te vi en un sueño Miraba con mucha pena Que tenias otro amor Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Oye amorcito, es un saizo Solamente quiero decirle dos palabras amor mio Porque si te fuese un rato No te voy a rogar Y no te voy a pedir que te quede sincapilado Sabes una cosa Solo una cosa te digo Amores hallarás Cariño se encontrarás Pero amores como el mío Y nunca, nunca, jamás peluche Ay, ay, ay Vamos a seguir a sus temas Ahora Con la mano hacia arriba Por favor A ver si nos gusta la cumbia en especial Jaja Dale Yo no fuimos el amor Solamente fue una ilusión Jaja Arriba la mano, arriba la mano Los que vacilan en la cumbia Con las manos arriba que se abre Dale Parcíganme el brazo Parcíganme el brazo Parcíganme Es un, según se hizo Todo fue mal amor Todo fue mal amor Todo fue ilusión Vamos a irse A bailar, aquí está Un rechidazo Oye, ¿quién se la sabe? Para decirle que Silva, Silva Quiere escucharte, escondite Quiere escucharte Y papas, papas, papas Salce, niña A bailar, aquí está Un rechidazo One, two, three, three, four Sia Ey, son gente de Silva Jona Gracias Jaja ¿Quién se la sabe, Dios mío? Ey, se sigue pali Su cuello y la música En Zenoxe Regresamos, son y ficha La biblioteca Y la música pelusa Escucha, escucha eso Vuelves a buscarme Oye, esa gente es soltera Vuelves a buscarme Vuelves a buscarme El sol ya se ocultó Regresa A la zona blue Vamos a seguir, gracias Los bailas, bailas Oye, Scrapins y Remix Nos conocimos para nosotros Nos conocimos para nosotros Nos conocimos para nosotros Nos conocimos para nosotros Y los he jurado un amor extremo Y sin embargo no lo cumplieron Jaja Ahí me voy Sí, vamos Sí, vamos Sí, vamos Sí, vamos Ya se acabó En tragos, en noches, pico mal picor Desesperado vivo en la cantina Y el otro año más en tu vida Ay, qué dolor A los calimos de perseguir a mi sangre Y esa ansiomacia A mi corazón Epa Y vamos a bailarnos Y vamos a bailarnos Dale, dice a mi Ay, ay, ay Ay, yo de ti me volé Ay, yo de ti me volé Y los ya estamos en juicio Arriba la mano, arriba la mano Epa Los simadores ¿Quieres usarte ya? ¡Sí, va! Desde que te vi Me enamoré de ti El pelu se vince Y el loco jodal esta noche Tópame y entiende Los latidos de mi corazón Gracias, Palsigui, gracias Aquí estamos, aquí estamos Y la pulsilla ¡Oye! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano La gente que se va a vaciar Ese canciones Ese cuerpito y sirena Solo una noche ¿Qué cosa? Y tú es solo una noche Y quiero tenerte Te busco Corazón y no te encuentro No te dejaré El cariño del arma El cariño del arma ¿Dónde vayas tú? Y el cariño del arma Y el cariño del arma Tú eres para mí Vida de mi vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Los peluches Y el loco jodal esta noche Muy bien, vale, son lindes Como siempre Ja, ja Esco se hizo, mi hijo Esco se hizo ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! Voy a decirte lo que quiero Que por tu amor me estoy muriendo ¡Hombre, son la gente! ¡Hombre, son la gente! ¡Arriba de la mano! Los he pensado ¡Ahí no! ¡Se quiero ver! ¡Se quiero ver! ¡La gente soltera! ¡Sol, sol, trino! ¡Soy, sol, trino! ¿Quién te dijo que te fueras? ¡Ay, Dios mío! Peluces, aquí va esa gente Quiere bailar ¡Vamos, Peluces! Música Desde el cartel Escobar Penuche DJ Sonando para vos Emborrachos más Cada día ¡Hombre, son los borrachos de la noche! No puedo olvidar Tu lugar Pero no puedo fijar ¡Y los borrachos que son allá y las! Es imposible Olvidarse ¡Claro! 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 ¡Vamos! ¡Hombre, son la gente sincera! ¡Está la gente sincera! ¡Hombre, son los borrachos de la noche! ¡Hombre, son los borrachos de la noche! ¡Con Antonio Moncho! ¡Claro! ¡Epa! Ay que yo no suene Esta bella y hermosa flor la jardina de la tierra Esta bella y hermosa flor la jardina de la tierra Al Scratis y Remis, Remiño Sabas y Mixon A los caribos, epa, el sillón de Zemox Arriba en la mano, epa Y los faminos, siempre Oye Oye, ese briso Ese es el cine ballet del Dizze y Peluz A la gente linda Que la goce y que la bebe Ahí esa gente linda que está bailando Quiero decirle gracias Siga, 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 siga Ahora vamos a bailar bien bonito Vamos a bailar Vamos a usar Eso Siga Oye, como dice Los ecuatorianos, en corazón Bailamos Sixer ¡Hola Sixeros! Esta noche lo buscaban En los bailes a mi amor Esta noche preguntaban ¿Hasta cuánto durará? Esta noche yo bailaba Ayer estamos grabando Peluz A la animación a los J.E. A los amigos que están Que se usan A los ¡Energía! Gracias, bail ching Los que nunca supieron Valoraros, amor Para ellos la canción Estoy muy feliz En la vida Oye, se nos siguen solitarios En la vida Vamos a bailar Los que estamos solitos En la vida Quiero olvidar esta pena Quiero olvidar este amor Quiero arrancarte del alma Y no sabes Allá para la gente Peluz Ahí está La people Jaja Ay, ay, ay Cuantos amigos Se va a bailar El trabortoso Quiero verles bailar Esa noche Siga, amigo Siga, Siga Easy, man Jaja Ale Y vamos a bailar Y vamos a gozar Con el peluce Y el celoce En el sonido Un palo con J.E. ¡Qué palaos, papá! Jaja A gozar con estrella rey Finalmente Ya nos iniciamos Conseguirse Lo que ha de la voz De tu hermosura me enamoré En las nochesitas Te buscaré A mi lado te quiero, mi amor Si eres sola Yo te esperaré Ay, eso es gente Que más sigue La cinta Se lleve Sigue así Vamos viéndose Y no era solo para mí Y no era solo para mí Y no era solo para mí Quiero recordarte Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero recordarte Cuando te conocí, mi amor Quiero que lo siga Quiero que lo siga Eso ya ¡Ale, peluce! La que sigue, peluce La que sigue Ya llegó a mi vida Lo que yo quería Lo que yo soñaba Para ser feliz Borracha perdida Me llama la gente La razón Los que se toman por despenso Arriba la mano Borracha perdida Los que se toman No porque les gusta Y tomar Más no por despenso Arriba la mano Lo que estoy tomando ¡Ale! Esto se lo dice Servillos, peluce Anime, dice loco, J.E. Dice, par chiqui Amor de poder Lo que prometí Pero tu orgullo No lo hizo así Amor de poder Yo te prometí Pero tu orgullo Y lo oigan Somos pobres Y no nos avergonzamos De celo Arriba la mano Eso se viene Eso se viene Como empieza Oye ¡Ay! Eres el lince, peluce Y... ¡Vivo! Una vez te amé en la vida Y te quedas sin corazón Por amarte estoy sufriendo Días y noches Sin reloj Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo que me pido 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 Estoy sufriendo Lo que me pido Y la sica que tiene Un amor imposible También arriba de la mano Eso es para ti Hace la diferencia José Ricardo Este es tu grupo Los Pepe Richard Desde... ¿Dónde se la gente Pala ¡En once! Siga, siga, siga Darte y conocí Me enamoré Sé muy bien Que este amor No puede ser El Pepe El Pepe Nos amamos Si yo pudiera Allá mi gente Que estoy consumiendo Que se oye Santiago Sancho Víctor Guzmán Marcelo Benoya Los fabulosos Del ritmo Cuando los amigos Se usan esos cebas Cuando han viajado Cuando se van esos cebas En su carro ¡Ja, ja! ¡Vamos ahí! Jesús, Jesús, Jesús Se me luce Nunca pensé Que mi vida Iba a ser Eso es Y los hacemos En juicio ¿Dónde? ¿Dónde? Por tener Estos dos Amores de mi vida Que me tienen Loco, loco De pasión ¡Ataca, peluche! ¡Ey, son cegos ahora! Pepe Richard Y su nueva generación Y producción de Zapata La de los grandes éxitos Rechazando mi corazón ¡Muy gracia! ¡Se fue! ¡Vamos arriba, sí, Dios! ¡A la gente más! ¡A la gente más! ¡Y el sentimiento de Cayante! ¡Para todo el Ecuador! ¡Y el enfrentero! Hoy quiero beber Por no recordar ¡Vamos a los amigos Ligitas de la CINSA ¡Es siempre! ¡Ahí esa peluce! ¡Epa! ¡Vamos a los sofercitos carretiros! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Los sofercitos carretiros! ¡Ya no sé dónde! ¡Ahí se sofre de esa carretiza Con concrito! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos a mí! ¡Se el zorro! ¡Ahí está, maestro! 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 Me van más lejos Siento que me... ¡Ay, de la cica más bonita de Menonce! ¡Ven a los saludables! ¡Y se besito! ¡Dale! Me dicen que no me aman Me esperan que no me quieren ¡Ay! ¡Oye, cosa eso! ¡Se acabó! Quisiera olvidarte ¡Ay, de la cica más bonita de Menonce! ¿Cuántos amigos no vienen a su ex? ¡Ja, ja! Y los que todavía aman a su primer amor en especial ¡Ahí vamos! Sentada en el bar Mis bebidas Me explotó mis lágrimas ¡Muévase, sí, que hermosa! ¡Muévase! ¡Muévase, que vacino! Mis bebidas ¡Ay, que estaba bien escondite! ¡Mezclando peluche! ¡Con la animación de Loco J.E! ¡Muy bien, pues, a la linda gente! ¡Y siempre disfruta con nosotros! ¡Por la voz entrepensa! ¡Con la voz entrepustada le contestó! ¡Oh! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Ja, ja! ¡Bueno, amigos, amigas! A los que están bailando, a los que se une Gracias A la gente que está consumido también A los que no posiremos invitándoles A la excelente servicio de bar ¡Ombé la vida más sabrosa! ¡Seguimos activados! ¡Peluche, dice! Antes que seas mía ¡Uy, uy, uy! Antes que seas conmigo Mi corazón ya te amaba Enamorando mi vida ¿Cuántas recuerdas de esas temas? No voy a olvidarte Vamos a oírse, vamos a oírse Que estás dentro de mí ¡Dale! Precisamente lo que te gusta Precisamente lo que te gusta Déjame vivir mi vida ¡Vamos a oírse eso! ¡Oye! ¡Amor, jovenquita! ¡Bien! ¡Y si te vas, que te vayas! ¡A la canción! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a oírse de notas! ¡Peluche! Y con más fuerza Desde la actitud Cómo olvidarte ¡Mirad, Raquel Día! ¡Vamos, Siba, los amigos! ¡Vamos, Siba, eso sepas ahora! ¡Siba! ¡Siba! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡A la gente sincera! ¡Dale, cariño! ¡Se va al sin y arriba de la boteza! ¡Ahí está, grandes amigos! ¡Ey loco, J.E! ¡Así la hizo! ¡Muy los cientos, chavalitos! ¡Y para que siga bailando! ¡Solita! ¡Mis chococitos perderos! ¡Del Ecuador ¡Y para que siga bailando! ¡Y para que siga bailando! ¡Mis chavalitos! 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 Y ahí empezamos a recordar los vecinos de ayer, hoy y siempre, junto a Peluche, dicen Hombre, dice la gente que sabe dar eso, y no jueguen en el saxo, ahora ¡Buenas, se me hacen! El Capacero, en 100 cumplió 18 años, Berga Huayra, homotecnólogo profesional ¡El rompe discotecas, Peluche DJ! ¡Ey ya, y ya! ¡Dick, say, dale! Él es el Peluche, fin, soccer, en zanoxe, en el es Gondic Tech, discoteca Como siempre, haciendo lo mejor de los Big Six ¡El Peluche, hoy, say, dale! No need to play with this record, you must tune your bass to mama I know you're going to do this ¡Ikeilo, baile! ¡Ikeilo, baile! A esos clasiquinos ya en once, éramos celulares ¡Dale, Peluche! ¡Vamos, chicos! ¡Nos seguimos, viéndonos! Uno, dos Eso Hombre, señor Capacero, que salga bajando, ya no sé A mis amigas A los seguidores, el Loco J, gracias ¡See ya! Pásame, sé, que nos pase de los 40 años arriba de la mano Recuerda esos temas Y a alguien hoy que siempre Porque recordar es volver a vivir ¡Gracias! 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 ¡Io! 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 Yo te lo dije no me iba a enamorar Te lo advertí, yo me mandé ¡Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije no me iba a enamorar Que al otro día nos íbamos a olvidar Que al otro día nos íbamos a olvidar Que me estima mi tắc efe Y empiezas a bañar de esos temas ¿Dónde se la sigue? ¿Qué más se mueve? Dale, Dixey. Vamos a bailar. Eso. Bueno, sí, ajá. ¿Y qué más? Dixey. Dale. Dale, 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 Dale. Dixey. Está juzgando mi novio. Coge ahí la cintura, caballero. Coge ahí la cintura. Empieza a mover, empieza a mover a la chica. Eso. Si estás con tu pelada, cógele más abajo, ya. Vamos, chicos. Hombre, son los chicos que bailan hacia abajo. Y lo menos. Eso. Floor se trae,janglä. Para que nos alguna vez ha estado en vos. Como en este beatänder. Lo que piensan hoy están des Hueca. No sé dónde es como ella. Muchas recitadas. Yo me creízo, no molesto. No canté. Ojalaba en esos caminos. Ge sided busca un pu鷲ón. Vamos a bailarnos Dizaje Ay, ¿qué pasa, dice? ¿Qué pasa, dice? Ay, ay, ay Si esa es la que no me conoce No me conoce No me conoce No me conoce Ay, sí, yo, subimos, subimos Ay, ay, ay Ay, se mueve Toda soltera Siempre a la vela Pa' que la siga Me conoce No 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 me conoce El de Mau lo canto con holura Dicenle una estrella, una figura No me conoce Nunca he visto una joya tan pura Deliciosos Demasián noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y debo en sol a la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago Demasián noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Que se mueve a todo el mundo Que se mueve a todo el mundo No me conoce 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 El círculo olvidando las penas la pide Ahora haces lo que quieres Como quieres Si no quieres Eres otro que se jode Estable Es buenísimo Como dice Vamos chicos, azótenle, azótenle Quiero que bailes pegadito Pegadito, 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 pegadito Pegadito, dice Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, chica, chico, chica, chico, baila conmigo Obes, a los chicos aliñados de A11 Los que pasan a una estrategia aliñada Y a bailar sus temas Chica, chico, baila conmigo Dale, Peluxe Aquí es el original, loco, J.S.P.A.L.D.S.P.A.L.D.S. Y a J.S.P.A.L.S.P.A.L.D.S. Y a J.S.P.A.L.S.P.A.L.S. Y a J.S.P.A.L.S.P.A.L.S.P.A.L.S. Peluxe 9 minutos Para hacer lo que quieras Hay que ser ingenieres mezclas El baenzo El poeta Peluche Dice Y quienes saben El loco, J.E. Dedicándote canciones Y tras canciones En el escondite Ahora Dice Desde el cartel Escobar, peluche DJ sonando para vos Ella casi ni sale, la traición al amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamó su amiga, que se olvide que este es su canción Y baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe ¿Dónde está la gata que me va a quitar pa'lante? ¿Dónde está el colillo quitado de variante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale palabra a la luz con que te voy a pagar el trago ¿Y la guiña que ataques me están mirando? Des del cártel de Escobar, peluche DJ, sonando para vos No te esperas a la Hata que�� quiera aquí pinar pa'lante ¿Dónde está el colillo quitado de variante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Muevese más rápido, muevese más rápido Ahí soy Zapa y Luxe Y hay claro de buena muxia Vamos a hablar ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer tal si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú Oiga mis amigos, mis amigas En verdad, en parte de Gerencia de Segundí Te queremos informarles en las dos conceptas En la java de cerveza Quizá 15 claritos Solamente por eso Por ese día, ¿ya? Y la botella de cerveza Un dólar 50 Y la promoción no te puedes dejar perder Así que no te olvides La java de cerveza un dólar Por decir, perdón La java de cerveza 15 dólares La botella 1.50 ¡Ponte pilas! ¡A los moracines! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, peluche, música! Desde el cartel Escobar Peluche DJ Sonando para vos Hombre, son los ciclos alliñados ¿Ya no se quiera verles? Imagínate Tú y yo Yo le placer Quiero ver solamente la gente Sebre Que alza y la mano arriba Ya La arena Y los que bailan esa música Alza y la mano Arriba de la mano Sigan La java de cerveza un dólar 50 La java de cerveza un dólar 50 Muchas gracias ¡Vamos arriba! Esa es la dirección de la dirección de la dirección Peluche 5 minutos Discusa eso Y vamos a bailar Saltando, saltando, saltando Chicos, ahora Peluche Peluche DJ Dicen Peluche Peluche Video DJ Y solamente los alliñados arriba de la mano Y uno que piensa desarrollar sus temas Arriba de la mano Arriba de la mano Arriba de la mano Sin gols Ay, ay, ay Los que saben saltar Exceder Quiero que con mi dedo saltar Ahora Dale Esas son las travisuras El Dicen Peluche Hombre, son las ciclas solteras Arriba de la mano Las ciclas solteras Y los venidos bailantes a 11 Y los cinco solteros Arriba de la mano ¡Vamos a volar! Y los solterías a 11 Siguen solteros, solteros Dale Peluche 20 Vamos a saltar Chicos Vamos a saltar Vamos a saltar El Dicen Peluche Hoy Si eso es el show Lo que se viene te va a encantar Solamente la gente Divertía Y ya se va a dulce Eso es así Mas ahora Dale, dale Y vamos a saltar Y vamos a saltar Y saltar Y saltar La gente Quiere hacer La gente Para siempre Y la gente Quiere hacer las huevas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y los chicos Que no se huevan a nada Vamos a saltar Ahora Y salta Y salta Y salta Salta ¡Saltar ¡Es que no se huevan a selon el peo! ¡Es que no se huevan a nada! ¡No se huevan a nada! ¡Es que no se huevan a nada! ¡Papá la gente! ¡O vamos a saltar Cuando se huevan a saltar ¡Es que no se huevan a nadie! Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes amar Siente energir tu voz Utilizando el corazón Amigos, escucha Me toque el momento Porque el camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar De los dos del guión final Vamos a bailarlo Vamos a gozar, chicos La, 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 la La, 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 la Calibo, se va a seguir Como estamos pasando Eso, ahí están, chicos A la escena Blu 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 Estos seis добres Vamos a saltar, chicos Eso Sí Baile, baile Oh, no A la escena Blu A la escena Blu Ciclocos o paisa en once Por fin el palo es caupite Como siempre nacemos ¡Onde están las cicas solteras que más se mueven! ¡Epa! ¡Dinze y Pelunce! ¡Pelunce y Pelunce! ¡Ahí está Pelunce! ¡Dinze y Dani! ¡Ciobre! ¡Vamos amigos! ¡Arriba! ¡Nos queda dos minutos Pelunce! ¡Epa! ¡Ope! ¡Hice la gente que sabe saltar! ¡El pasita pasea! ¡Híganse ya! ¡Y tirate un paso! ¡Y tirate otro paso! ¡Vince Pelunce! ¡Más recargado así nunca! ¡Pelunce! ¡Pelunce! Queremos agradecer a todos los chicos que dan cita al escarrete, de verdad muchas gracias a los que vinieron por el Loco J.E., por el Dixey, por el Dixey Peluxe, a los que vinieron por Dixey y Dani, y todos muchas gracias de verdad, te invito, y no te recuerdas que nos llevamos. ¡Listo, listo! ¡Sígase moviendo, sígase moviendo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo!